37 puntos fue el resultado de poner una querella el joven Gregory en contra de su supuesto atracador quien lo despojó alegadamente de 8 mil pesos en la comunidad de Boco, Colorado, del municipio de Peralvillo, provincia de Monteplata. A mí me atracaron, me quitaron un teléfono y 8 mil pesos. Agarraron uno, yo lo conocí, y está aquí preso en Yamazá. Entonces, iban a crear un acuerdo, pero cuando yo llegué a mi casa, el otro ya me estaba esperando para matarme. Entonces, mire lo que me hizo, que me estuvo a matar. Eso fue el jueves santo, yo estaba en el arido con trela, inconsciente. Yo quiero que se agarre el otro, que se haga justicia, porque me fue a amenazar mi hijo a mi casa y mi hijo está muerto, porque me le dio un machetazo que por el trí me le mocha la cabeza. Según narra la víctima, el agresor saldrá en libertad, alegadamente bajó una fianza de 5 mil pesos por disposición de la Fiscalía de Monteplata, lo que calificó como inoperante, abusivo y débil la justicia de Monteplata. La justicia de aquí no sirve, ¿cómo van a soltar una gente con un caso probado? Tienen hasta el teléfono mío para allá, con el caso probado, y mi teléfono no me aparece ni nada. El joven, quien dice ser estudiante, espera que este caso llegue hasta las últimas consecuencias.